¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se va la pelota lejos! A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. ¡Gol! ¡Que le pegó tan lejos! ¡Parecía de otra galaxia! ¡Qué golazo! ¡Federico Chiesa! ¡Atento que está Chiesa! ¡Ahí está! ¡No! ¡Otro más! Y siguen sumando y van a ampliar la ventaja. ¡Este equipo está imparable! ¡Parecía! ¡Ahí entró! ¡Ahí cayó el del descuento! ¡Parecía! 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 ¡Parecía de todo! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡Una patada alevosa! ¡Eso es para tarjeta roja! ¡Cafú! ¡Si lo clava lo gana! ¡Gol! ¡Y con solo 10 en el campo! ¡Así! ¡Cacá! ¡Todavía puede! ¡Gol! ¡Se empató el partido! ¡Es de locos esto! ¡No! 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 Cuando el reloj ya decía basta, llega el empate. La frialdad de este jugador para definir. ¡Cacá! ¡Esa pelota va cargada de mucho gol! ¡Atentos! ¡Gol! 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 Si llegas a errar este gol, es para decir, señores, acá están mis botines, mi camilleta, mi pantalón y me... ¡Gol! 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 que le viene de un balón bien puesto en profundidad y frente al arco que iba a ser le pegó con alma y vida y era inatajable para el arquero solamente la vio pasar esa pelota tiene una gran oportunidad la aprovecha o no ahí está la definición espectacular lo que se empaló la pelota y la clavó por arriba impresionante qué categoría un toque suave y bueno para quitarse encima el peligro terminó el partido y ojalá que la reacción de los hinchas no vaya más marito bueno la verdad que no sé si le va a gustar sus comentarios pero hay muchos que no están de acuerdo en esa tarjeta roja que no están de acuerdo en esa tarjeta roja y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.